Aire acondicionado, elevalunas eléctrico, 120 caballos, llantas de aleación, equipo de sonido con manto al volante, retrovisores con manto eléctrico, cierre. La corbata es opcional, todo lo demás viene de serie. Renault 21 Broker, ya es hora de que inviertas en placer. La corbata es opcional, todo lo demás viene de serie.